La modelo y mujer del actor Orlando Bloom, Miranda Kerr, ha querido demostrar a través de las redes sociales que a pesar de haber sido madre hace relativamente poco tiempo, sigue teniendo una figura espléndida. Luciendo un conjunto de lencería de lunares, posó en blanco y negro con la melena suelta y con una mirada provocadora y sensual ante la cámara de su propio teléfono. Durante una sesión de fotos profesional en ropa interior, el ángel de Victoria's Secret quiso compartir una foto para sus seguidores de Twitter, en la cual demostró que sigue teniendo un cuerpo 10, que la hace merecedora del título de ser una de las mujeres más bellas del planeta. A pesar de que solo muestra el torso, es evidente que Miranda trabaja mucho para mantener la silueta tonificada y esbelta e incluso en una reciente entrevista para la revista Who, la modelo confesó que antes trabajaba 18 horas al día pero ahora ese ritmo se ha ralentizado y así puede pasar la mayor parte del tiempo con su hijo Flynn. La modelo tiene un hijo con su pareja, el actor Orlando Bloom, que nació el año pasado y hace las delicias de sus padres. Miranda asegura que es realmente encantador, un niño adorable y que se parece mucho a ella. Sin duda la modelo sabe cuáles son sus prioridades y no piensa poner en juego a su familia por nada. A pesar de que es una de las top más cotizadas del mundo, hace poco quiso dejar claro que primero era esposa y madre y que después venía el trabajo.